El rey me ha encargado que intente la investidura a la presidencia del gobierno. Le he explicado que hasta el momento no cuento con los apoyos para ello, pero que acepto el encargo. Ya lo han escuchado, lo va a intentar. Rajoy acepta el encargo del rey, pero no se marca una fecha para la investidura. Antes de ese debate quiere asegurarse los apoyos que ahora no tiene. Ha dicho Rajoy que se da un plazo razonable para conseguirlo y se ha comprometido, Pedro Sanchiz, a redoblar esfuerzos y a negociar desde mañana mismo. Sí, Rajoy, como han escuchado, ha aceptado ese encargo del rey, pero admite que de momento no tiene los apoyos suficientes. Por eso, a partir de mañana, mañana mismo, ha dicho, abrirá una ronda de contactos con los partidos constitucionalistas para lograr, para intentar conseguir esos apoyos. Dice que en un plazo razonable, no ha concretado fecha, lo ha dicho así, un plazo razonable informará de si finalmente se ve en disposición de poder formar gobierno. Lo que no ha aclarado es si se presentaría al debate de investidura en caso de que no lograra esos apoyos. Voy a redoblar los esfuerzos de negociación, ha dicho Rajoy, para intentar evitar unas terceras elecciones. Mariano Rajoy acepta el encargo del rey para intentar formar gobierno. El rey me ha encargado que intente la investidura a la presidencia del gobierno. Le he explicado que hasta el momento no cuento con los apoyos para ello, pero que acepto el encargo. Le ha explicado que de momento no cuenta con los apoyos necesarios, pero que los buscará desde mañana mismo. Rajoy intentará sumar apoyos de gobernabilidad con los grupos constitucionales. Si no, ha dicho, intentará un gobierno en minoría con los diputados de su propio partido. Ha pedido eso sí responsabilidad al resto de partidos porque ha asegurado son más las cosas que les unen que las que los separan. Por mi parte no va a faltar ni empeño ni esfuerzo. Espero encontrar en mis interlocutores la misma voluntad de entendimiento y confío en que así será. Rajoy asume el reto porque España ha afirmado necesita un gobierno con urgencia para hacer frente a retos y amenazas. Entre sus prioridades, aprobar unos presupuestos que esperan ya los socios europeos. Les acabo de hablar de la amenaza a la unidad y soberanía nacional, pero podía hablarles también del terrorismo yihadista, del futuro de la Unión Europea, del mantenimiento de nuestro sistema de bienestar. Rajoy no ha especificado durante cuánto tiempo se van a desarrollar las negociaciones ni si se va a presentar a la investidura si no cuenta con los apoyos necesarios. Eso es lo que ha ocurrido esta tarde, pero esta mañana el rey ha recibido a Ciudadanos, a Podemos y al PSOE. Veremos si hay cambios de posición durante los próximos días, pero de momento lo que han dicho hoy, lo que piensan a día de hoy, Albert Rivera de Ciudadanos contemplaba dos opciones, o un gobierno con PP, PSOE y Ciudadanos, pero sin Rajoy, o que toda la oposición se abstenga para que el PP obtuviera un gobierno en minoría. Podemos, Pablo Iglesias insiste en la posibilidad de un gobierno progresista, pero reconoce que no ve al PSOE por la labor de formar parte de ese gobierno. Y Pedro Sánchez, Partido Socialista, insiste de nuevo en ese no a Rajoy, aunque no termina de aclarar si se presentaría una investidura en caso de que Rajoy no lo consiguiera. El Partido Socialista ha reiterado al rey su no al Partido Popular. Tras reunirse con Felipe VI, Pedro Sánchez se reafirma en la resolución del Comité Federal Socialista de votar en contra de la investidura de Mariano Rajoy. El Partido Socialista no va a apoyar aquello que quiere cambiar. Nosotros queremos cambiar la reforma laboral y por eso vamos a votarnos a la investidura del señor Rajoy. Nosotros queremos recuperar la universalidad y la sanidad pública, por eso vamos a votar en contra del señor Rajoy. Nosotros queremos activar de nuevo la ley de dependencia, por eso vamos a votar en contra del señor Rajoy. Pedro Sánchez no ha aclarado si podría presentarse a una investidura si Rajoy fracasa. Hasta en diez ocasiones ha evitado responder a esta pregunta a los periodistas en su rueda de prensa. Para Podemos esta opción sigue siendo viable, aunque Pablo Iglesias reconoce que los últimos movimientos de los partidos nacionalistas y la situación interna del PSOE la complican. Si el Partido Socialista rectifica y dice estaríamos dispuestos a explorar la vía de un gobierno de coalición de tipo progresista, pues nosotros tendremos los oídos plenamente abiertos. Hasta ahora no ha sido así y creo que habría muchas resistencias en el Partido Socialista. Con Mariano Rajoy como candidato del PP a la próxima investidura, Ciudadanos pasa al Plan B, que contempla la abstención de su grupo en la segunda votación. Albert Rivera pide también la abstención del resto de grupos. En esa investidura los partidos de la oposición, aunque no apoyemos a ese gobierno ni participemos de ese gobierno, tengamos una posición responsable y constructiva y permitamos el desbloqueo con una abstención que permita, en definitiva, poner en marcha este país. Para todos los partidos el principal objetivo es evitar unas terceras elecciones. Como les contamos, no hay fecha para ese pleno de investidura, ya que Rajoy ha reconocido que no tiene los apoyos suficientes. Pues tampoco la presidenta del Congreso ha aclarado. Pedro, ¿cómo podría ser el calendario? Sí, Ana Pastora, a pesar de la insistencia de las preguntas de los periodistas, no ha puesto fecha, pero sí que ha dicho que cuando Rajoy tenga los apoyos necesarios, se reunirán y entonces conoceremos esa fecha. Pero no parece que vaya a ser muy inmediata, por lo que ha contado ya Mariano Rajoy, de abrir ese periodo de ronda de contactos. En cualquier caso, si Mariano Rajoy se somete a ese debate de investidura, recordamos, necesitaría en una primera votación una mayoría absoluta, 176 votos, y en una segunda votación una mayoría simple, más votos a favor que en contra. Si finalmente se sometiera a ese debate de investidura y no lo consiguiera, se comenzaría a contar el plazo de dos meses para que se disolvieran las cortes y se volvieran a convocar de nuevo elecciones. Y durante ese periodo podría haber otro debate, podrían presentarse otros candidatos, pero en cualquier caso, esos dos meses empezarían a correr en el momento en que hubiera un debate de investidura y el candidato no saliera elegido presidente.